Buenos días, hoy es día de pan, voy a preparar unas donas azucaradas con canela y otras con chocolate y las voy a tratar de decorar, yo no soy decoradora pero le voy a hacer la lucha miren aquí están para el día de San Valentín, para lo que se les ofrezca aquí están miren ya, es este medio kilo de harina, aquí lo tengo de todo uso amigas la harina esa harina común miren de cualquier harina que no sea para hot cakes ni para pastel nada más miren aquí tengo este blanco es mejorador de pan, es media cucharadita, dice media aquí así que es un cuarto de cucharadita americana, tantita sal y una cucharadita así miren sopera de levadura, esta es la levadura tradicional, la vamos a mezclar y aquí le voy a agregar canela, esta la molió mi esposo miren en el molcajete y le voy a agregar aquí tantita masa canela y el azúcar, son 80 gramos de azúcar con canelita miren ya vieron la canelita trozada y canelita molida molida de fábrica así la tengo miren, molida así y molida aquí en el molcajete entonces aquí le voy a agregar dos huevos miren, le voy a agregar la mantequilla son 80 gramos de mantequilla amigas, como va a ser frita no quiero que me quede muy 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 grasosas, aquí miren un cuarto de leche, se lo voy a ir agregando poco a poquito está tibia, está tibia la leche y lo mezclamos así le voy a ir dando vuelta aquí le falta más esta tiene que ser como harina para tortillas amigas pero este así blanditas con el agua tibia o leche tibia yo creo que con esta va a estar buena amigas la voy a juntar y la voy a sacar para ponerla en el mueble aquí la estoy juntando miren si le queda chiclosita no se preocupen luego se va se va a unir toda le voy a sacar la la mantequita que quedó aquí para ir para manejarla mejor así miren, quitarle toda la manteca, la mantequilla y ahora si le voy a dar otra pasadita así la voy a manejar hasta que caiga en punto que ya no se me pegue miren amigas en la amasada ya se está ya está más o menos miren ya no se me pega tanto y aquí la voy a la voy a poner a que leude tiene que estar así como para tortillas miren aquí está miren ya la masita y la voy a poner a que a que leude y le ponemos tantita aceite así encima para que no se reseque aquí tengo una bolsa plástica la voy a poner así y le voy a poner la servilleta y la voy a dejar en un lugar donde esté tibiecito y ahorita regreso miren amigas ya está la masa leudada miren que que grande se hizo ahora sí la voy a sacar de aquí miren y la voy a le voy a sacar el aire voy a ponerle un poquito para acá para que vean le voy a sacar el aire así y de aquí me voy a poner a hacer bolitas esto es desgasificarla para que vuelva a levantarse así me voy a poner a hacer bolitas miren para las donas así y las vamos a dejar reposar un ratito para ya poder estirarlas ahorita se las muestro miren ya la estoy haciendo así 18 18 19 o 20 bolitas me salieron miren nada más que ya están hinchadas amigas con esto de que sé que se hinchan rápido amigas leudan rápido aquí tengo la harina miren voy a voy a ponerle así para ir volviendo una a una así ahorita está durita amigas porque las acabo de hacer no se junta el gluten todavía pero tengo dos moldecitos me pueden hacerlas así que les salgan bien redonditas o así y luego aquí tengo un tapón citó bien así le saca con un tapón citó así y ya la voy a poner aquí a que vaya leudando así las voy a ir haciendo todas estas 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 las voy a ir juntando para hacer otras miren así voy a poner otras miren así tiene que estar con gordita la masa miren para que pueda leudar porque si no no va a tener masa de donde leudar miren así separadita para que no se les no se les peguen miren ahorita al hincharse así las voy a ir haciendo todas ya esperando a que leuden miren salieron unas cinco grandes y las demás chiquitas miren ahorita que ya ya se doblen su tamaño o que se vean como llantas las voy a freír ya leudaron las donas miren voy a agregarle una bolita a ver si flota es que todavía le falta calentamiento al aceite miren las más grandes que hice como están y acá tengo es las otras miren qué bonitas están hinchadas ahorita voy a esperar a que se caliente más el aceite para ya agregarlas mientras se caliente el aceite ahorita que saque una dona aquí la voy a revolver miren esta es canela una cucharadita así de canela con azúcar para pasarla por azúcar para esta va a ser de este sabor la mezclan así y ahorita regreso ya las voy a agregar miren caben seis pues de seis las voy a ir cocinando con esta cucharita le voy a ir agregando así miren el aceite y las volteo para que todas queden bien hinchadas bien ricas que tengan suficiente aceite amigas para que no se les para que no les quede que queden crudas así y ahorita las saco miren ya van a estar que esté a fuego controlado amigas porque si está muy fuerte el fuego se les van a quemar por fuera y van a quedar las crudas por dentro tienen que darle su tiempo de cocción miren amigas miren amigas esta ya está la voy a poner aquí miren para que vaya cayendo le miren para que vaya escurriendo el caldito el aceite así y aquí le voy a agregar una grande miren miren esta las voy a dejar así miren aquí está la las pelotitas que que agregué para calar amigas a ver cómo estaba el aceite entonces aquí la voy a poner así miren y las voy a mañar estas son las azucaradas y ahorita regreso con las otras estas son las grandes miren miren que bonitas así la voy a dejar escurriendo y ahorita le voy a ir agregando más ya están todas las donas ahora miren este lo voy a poner así esta flanerita de chispas de chocolate la voy a poner 15 segundos en el microondas y aquí voy a poner este son tres cucharadas de así soperas de azúcar glass y le voy a agregar dos cucharaditas de leche y ahorita regreso voy a ir a poner en el micro aquí voy a hacer el glaseado miren el glaseado para las donas así lo voy a estar batiendo así miren nada más es unas poquitas que quiero hacer para que ustedes las vean voy a verlo en el micro miren amigas ya se están ablandando le di 15 minutos y no se hizo nada 15 segundos y nada y luego le di otros 15 segundos y nada o sea que fueron 45 segundos para ponerse así lo voy a poner otros 15 segundos miren ya se está desbaratando aquí le voy a dar otros 15 segundos y aquí le voy a agregar 3 3 cucharaditas más de azúcar glass así miren poco a poquito hasta que ya ya se va disolviendo miren le voy a dar otros 15 minutos miren le voy a dar otros 15 minutos miren le voy a dar otros 15 minutos miren ahí va voy a ponerle otra vez otros 15 minutos 15 segundos aquí ya le agregué el azúcar miren y la leche 3 cucharaditas más porque le voy a voy a adornar la la dona ustedes vayan haciéndolas así nada más le van agregando poco a poquito hasta que les queden más duritas voy a agregarle otra cucharada miren amigas ya quedó corridito miren hice poquito porque voy a voy a adornar unas poquitas nada más miren así voy a ponerle a una chiquita miren así y le puedo quitarte aquí así miren ahí ustedes lo hacen con más cuidado y les van a quedar más le van a quedar mejor yo estoy contra el reloj amigas miren ahorita les voy a dar una pasadita bien para para que queden parejitas y estas otras amigas las voy a sacar de aquí yo les voy a apuntar la receta amigas porque fueron como 10 cucharaditas de soperas de de azúcar glas y unas 4 4 4 de de leche hoy también se van a enfriar y van a quedar muy bonitas voy a ponerla así miren voy a ir haciéndole más para que no se vaya el tiempo amigas miren aquí ya las estoy quedaron glaciadas pero chorreaditas amigas ya que se enfríen van a ocultarse más la el pan el pan y así le ponen grajeitas o palitos de estos de dulce miren para que queden bonitos y aquí pues ya me equivoqué amigas porque le iba a poner una silbera voy a hacer otra una blanca miren así con chocolatito ahí se lo pueden poner ustedes como ustedes quieran hay un curso de de decoración me urge amigas pero el caso es este a mí también le quería poner a estas pero se me olvidó en fin que aquí están mire ya unas glaciadas con con estas cosas de chocolate miren también aquí le puede poner chocolate de este al chocolate le puede poner de este colorcito miren así para que se le vea más bonita y estas tienen tienen canela azúcar y canela y me quedaron estas dos miren para para probarlas yo muchas gracias amigas y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video y mi esposo no viene para que las pruebe pues ni modo me dan ganas de sacrificarme yo pero no viene el bueno me voy a comer una así natural miren miren deliciosa de cualquier chocolate canela agarra cualquiera esa miren amigas que aborazado muchas gracias y bendiciones nos vemos hasta el próximo video preparen las amigas yo le voy a apuntar la receta no se preocupen en el glaciado amigas pónganle unas 10 cucharadas de de azúcar glass cucharadas soperas y agreguen de dos cucharadas de leche y si van necesitando y le van agregando adiós miren amigas aquí están las donas muy ricas no tienen mucho azúcar la masa amigas porque le iba a poner azúcar encima si ustedes gustan agreguenle más azúcar a la masa si es que no le van a agregar este el adorno el glaciado y todo miren estas son de chocolate y miren de glaciado con chocolate estas son de canela miren tienen canela con azúcar azucaradas con canela y esta nada miren porque esta me la guarde yo muchas gracias amigas muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video y preparen este rico postre sencillito miren pero muy muy rico amigas para sus niños que también se la pasen a gusto en su casa y no coman cosas de la calle gracias y bendiciones compartan nuestros videos desde la misma página amigas y si no compartan los ya publicados gracias amigas y muchas bendiciones hasta el próximo video adiós